Amistad Amistad Verdadera amistad Mucho bien, no vendemos Y quiero gracia Por aquí No entiendes nada, estúpidos mi cerebro Ser la victima perfecta para la patina comercial Voy solo Voy Verdadera amistad Voy solo Voy Verdadera amistad La independencia Está mucho más allá De tu bolsillo Cómo se vende Un actitud Cuánto cuesta una ilusión Cómo es que trazas Con la honestidad Sin quedarse con frío y podrido ¡Oh! 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 La amistad No tiene precio Traicionar es sepulsar Un camino de justicia Para crecer Y tomar chico Tu palabra vale más Tu palabra vale más Tu palabra vale más Tu palabra vale más Y un burdolazo de sangre Guarín InterISH Din servil La amistad O la amistad Ven Ya sea 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 con la lucha En el barrio, buscados en el barro, corrimos vivos vivos, peleamos vivos vivos, y corrimos tanto, y ahora están los dos, y yo afuera. En el barrio sigue igual, ahora hay más droga, supe que ahora robas, y vendes pobresía, ayer fue tan brillante, tan ideal, hoy es tan difícil. Déjame entrar, soy sin impenetrable, egoísta en la demente, no quisiera ir al barrio esta vez, te bebo en la esquina, no conozco esa mirada, la mente es tan tranquila. Fragil, es tan frágil, la mente es tan frágil, es tan frágil, la mente es tan... Fragil, es tan infierno, sexo en drogas, es altos, hablando los espesos, preso en serio, y en el tan normal, tan distinto, ya no pertenezco, que es normal, que es distinto, de izquierdo, secano, todos conocidos. Locos, todos locos, ahora están todos locos, eran mis amigos, y ahora estoy todo, solo sin afectos, recursos sin recuerdos, solo sin afecto, solo con mis recuerdos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Esta es la última cobardía. Gracias por ver el video.